Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, qué simpático el conductor, cómo les va, buenas noches, cómo están, gracias por los salames, aquí hay que agradecerles, Alejandro Urquiza, del Fugtrak, que está en las puertas de Maggiolo, allí en la provincia de Santa Fe, agradecerles, tiene los papeles, tiene un Fugtrak, cenaza, ay, por favor, un placer, es un gusto, muchos dicen que nosotros nos acostamos, a veces que nos vieron, sí, viste, sacá las cámaras del cuarto, te pido, qué hija de puta, la gente habla, vos sabés la gente, todos los días se levanta un 50% de la gente a hablar mal del otro 50% de la gente, y viceversa, este es un país donde la gente, qué haces Pablito, vamos a aplaudir a Pablito, que hoy se incorpora, bravo, inochenti, bravo, inochenti, bravo, inochenti, del ángel de la medianoche, ya hace años, tiene todos tus discos, nos conocimos, éramos todos, teníamos pelo cuando empezamos a lograr acá, con Pablito no tenía, imagínate, callate boludo, el tiburón parecía el bisprele, era un copo, bueno, este, en este país, todos los días, el 50% de la gente se levanta a hacer mierda, recién me estábamos hablando con el gerente de crónica de ese amigo, que hablábamos de la carnicería que en la Argentina, en los últimos tiempos, pero se muere la vieja, con esto no hago referencia a Cristina, quiero aclarar, porque uno, no hago referencia a Cristina, se muere la vieja quiere decir que viene un cambio de era, de época, cuando a una persona se le muere la madre, a veces, este, la madre es distinto, el padre, pero la madre es duro, viste, como se muere, me voy a tocar siempre, cerré la bragueta, porque ya estoy viejo y me olvido de cerrarme la bragueta, o tengo el toc de tocarme a ver si tengo la bragueta abierta, el día que no me toco, la tengo abierta, pero realmente, el síndrome de la orfandad, me acuerdo que un vecino escuchó a mis hijos decir cuando murió su mamá, ahora sí nos quedamos solos, y es un tema que me llevó a la reflexión, no por lo que ellos decían, sino por lo que ellos sentían, y sí, vos por más que tengas 20 dedos no podés tapar 40 agujeros, que la madre deja 40 agujeros, y de ellos 20 en el corazón, y es verdad, bueno, en la política estoy notando que se sentaron los peronistas en el cordón a decir ahora sí nos quedamos solos, están sufriendo el síndrome de orfandad porque se les murió la vieja, se les acabó la joda, todo lo que hacen es ridículo, todo lo que hacen les sale mal. En la selección estuve en Santa Fe, este fin de semana en Rosario, con mi amiga Granata y mi amiga Lozada, Caro, compañera de acá, y Granata mi hermana, la acompañé a votar, y yo cuando me fui le decía a mi mujer, votó en la Facultad de Medicina, de Lozada Granata, qué campaña humilde, porque la acompañábamos y fuimos, éramos cuatro, Leo, mi mujer, ella y yo, y ella solita, fue sin el que le lleva la cartera, sin el que le agarra el perro, sin el que la custodia, nada, solita con su alma y hizo una elección brutal, la verdad que hizo una gata, hizo una elección brutal, a Caro le fue muy bien, porque al lado de Maxi, ¿cómo se llama? Lijaro. Maxi Pujaro, lo quieren muchísimo en Rosario, ya cuando vos llegás a una ciudad y la gente te dice, Maxi, ya ganaste, porque no lo, bueno, ahí está Granata votando, estaba nerviosa. 176 mil votos. Sí, un montón, más que antes, duplicó y la quieren mucho, la quieren porque recorre todo Rosario, casa por casa, se labura todo, todo Santa Fe, bueno, yo la apoyo mucho porque además la adoro, pero hay un cambio de época, se está teniendo, no sé si de amarillo el país, pero se está yendo ese celeste feo del guinerismo, ¿no? Vos viste que hay un celeste lindo y un celeste feo, el celeste lindo es el de la bandera y el celeste feo es el celeste desteñido, es el celeste rancio, es el celeste que quiso imitar un celeste y blanco nacional, pero si vos no tenés los huevos bien nacionales, si no sos un gaucho, no te sale, mirá vos qué cosa el celeste, qué color raro, ¿no? Porque agarrás una paleta de pintura, le pones el poncho a la señora y no es un poncho celeste, es un fujar celeste, es un cubre cama, qué mierda celeste, ahora vos agarrás, eso tampoco es celeste, ahí lo tenés, ponelo, veá, tampoco es celeste, porque el celeste no es el que se lo pone, sino de quien lo lleva, y por más que te disfraces de la patria, no sos la patria, sos una disfrazada de patriota, porque el patriota no le roba al estadio, ahora sí, se muere la vieja, es una letanía, palabra de ella, es una agonía larga, es un tratar de agarrarse donde pueden, con lo que pueden, pero cualquiera viene arrasando, porque vos sabés una cosa, en estas elecciones no podemos decir que a María Granata le cambiemos, estaba medio con mi ley, pero ganó el nombre, no ella, y yo creo que lo que va a pasar en el futuro con los partidos políticos, dentro de cuatro años, es que ya es, pero no está declarado, favorito, los partidos políticos van a ser, escuchen, así salen de esa maraña de ignorancia que tienen ustedes, los partidos políticos van a ser como los clubes de fútbol americano, el peronismo lo va a comprar un empresario, el radicalismo otro empresario, el kirchnerismo se lo van a quedar ellos que son empresas, empresas de afano, pero es una empresa, y así va a haber cuatro, cinco, seis empresas, uno lo va a comprar a mi ley, y vos fíjate qué paradoja, Macri era presidente de Boca, la gente busca la presidencia de los clubes para catapultarse a la política, o sea que no estoy tan loco, y van a ser empresas, entonces va a ser cada, por ejemplo, necesitamos una figura para Rosario, llevamos a Lozada, un buen cuatro, le va a caro Lozada, le va a dar cuatro, necesitamos una figura para Córdoba, Yese, ponelo a Yese de número dos, y festejan como Messi, que el equipo de Messi es una mierda en Miami, pero llevan a Messi y se mueve todo el avispero, saben que para ponerlo a Messi en Miami, la guita la pusieron los demás clubes de fútbol, mirá que vivos son, porque pagándole a Messi, levanta el fútbol, y todo el mundo va a ir a la cancha, entonces vamos a poner nombres, entonces ponemos gente conocida, para que entren a la cancha en los partidos, hay elecciones, ya fue en Intuartaza, cada tanto hay uno, Miguel del CEL, que es un excelente candidato, entonces, porque van a ser, no hay más partido político, se acabó la política, y cuando se acaba la política, se acaba la democracia, empiezan los negocios, uno compra IPF, el otro vende IPF, uno compra ferrocarriles, el otro vende ferrocarriles, uno privatiza aerolíneas, otro estatiza aerolíneas, uno compra los subtos, otro vende los subtos, otro tapa el agujero, otro pone los... ¿Cómo venimos, Pablo? Bien, parejo, ahora subimos, ahora subimos, dame tiempo, porque estamos todavía con las elecciones de Santa Fe, están yendo los muchachos. Entonces, todos quieren armar su equipito de fútbol, el sacachispa, como pasa con Grabois, con Máximo Kirchner, para entrar a mojar el juego. Por eso, que mi ley, en este Mundial, lo juega por sectores, juega acá, pero no juega allá, juega allá, pero no quiero... Pero, empiezan a vender las acciones del equipo. De hecho, ya se están vendiendo las acciones del equipo, de cambiemos, de junto por el cambio, de Agarrate Catalina, vamos cambiando, miren, no es loco lo que le digo, acuérdense que pasa eso, ya se perdió el comité, ya se perdió el afiche, yo estuve en Rosario, en Santa Fe, y veía empapelado Rosario, pero empapelado, con carteles de 1.800.000, 2.000.000 de pesos, 6.000.000, 5.000.000, 20.000.000, por eso a Granata la veían, que tenían carteles, y un día Leo, el marido, me mandó una foto de Granata con una chincha agarrada a un árbol, dice, este es el nuestro, pero realmente, atrás de eso hay una empresa, ¿entendés? Hay una empresa que es la Argentina, hay un mundial que es quedarse con el país, con la soja, con el petróleo, con los peces, que cuatro años se la queda uno, van a otro mundial, la copa está ahí, vamos, se la gana otro, llegan los mentirosos, viste, el ministro de Economía, hoy, Marsa y Cristina inaugurando un simulador de vuelo, nada mejor que ellos dos para inaugurar un simulador, pero los dos, miren a donde ha llegado la muerte de la vieja, que inauguran, como yo decía, que van a inaugurar un mojón, me quedaba corto, porque inauguran un simulador de vuelo, cosa que en los parques de diversión de Estados Unidos está lleno, no sé si a ese habrá que poner la ficha, para que empiece a moverse, que parezca que va a ser un avión, falta que hagan el trencito fantasma, están en caída libre hablando del simulador de vuelo, pero lo que yo vi es que todos en la política hablan de plata y no hablan de país y no hablan de patria y no hablan de progreso, es más, en un momento en una charla que no era con los míos, que éramos los pobres que estaban con una picada, escuchaba hablar, no, para este lo sponsorea, le puso tantos millones y tantos millones y tal, y si vas a hablar con Pichicuchi, este que tiene mi ley, Kikuchi, Kikuchi, Kikuchi te baja la guita, enseguida me bajan las chapas, enseguida bajan de acá y bajan de allá, ahora me bajaron para la fiesta, tal, y es todo un mundial de fútbol, boludo, y yo estaba en Rosario, lo dije tres veces, pero porque me pasó ahí y miraba la bandera, que era el monumento, y decía, nadie mira para arriba acá, todos miran para los carteles, nadie sabe que ahí estuvo el general Belgrano, que lo parió, y nadie piensa en la patria ni en salir del quilombo, todos piensan en quién los va a bancar, no, porque imaginate, si saco 150 mil votos, a mí me corresponden más o menos 40 palos, y esos 40 palos, y si yo meto 40 diputados, cada diputado me da el 30, entonces junto todos los meses, es una ecuación científica, y no me dejen mentir, después lo vamos a discutir, es un negocio brutal, es política, sociedad, anónima, no, porque imaginate, si entra el candidato mío, a mí me da el monumento a la bandera para que cobre la entrada, me da todas las bogas que hay en el río, y me da los carritos a la costanera, y nadie piensa en los pobres, nadie piensa en los jubilados, nadie piensa en los chicos, o sea, olvidemos, que nos van a sacar los políticos del enjuague, lo que sucede es que ahora es tan desfachatado todo, es tan descarado todo, que ahora sale, subyace, y ahora te das cuenta, yo porque venía de la época de Raúl Alfonsín, que era la época vieja de la política, donde una vez estaban los hermanos Carelli, eran dos mellizos parecidos a Silvio Soldán, tapándole los carteles a los peronistas, todavía no habíamos entrado en la democracia, y estábamos con el Chacho Marquetti y Mauricio Salmoiray pegando afiches y los Carelli pegaban afiches para Moró, dos viejos mellizos que criaban a Moró, lo criaron, fueron como los tutores de él, y eran igual a Silvio Soldán, dos desastres, garcas, bueno, y llegaron los peronistas despacito con el camión y se bajaron, ¿no? y estos estaban tapando los carteles de los peronistas, y en esa época había otra mística, le hicieron tomar el tacho de engrudo a los dos, se tuvieron que tomar el tacho de engrudo, sin pachar, sí, no sabés cómo está, la bomba de tiempo, la bomba de tiempo, pero se jugaba la política en serio, ahora veo que todo se maneja de oficina, y otra mentira son las, ¿cómo se llama esta? las encuestadoras, no, las... consultoras, las consultoras, siempre da mal la consultora, siempre da como el orto, entonces me dice un político, la consultora nuestra para hacer un laburo pequeño nos cobraba 250 mil dólares, y yo le dije, perdón, ¿estás hablando de 250 mil dólares? ¿para qué? no, porque son los que te manejan la carrera, la campaña, la campaña te la maneja la honestidad, te la maneja el pueblo, te la maneja lo que viste, es lo mismo que yo pongo una consultora para ir al teatro ópera, hago el ópera, poneme la consultora, ¿sabes cuánto meto? 4 borrachos, los cuales 2 entraron equivocados porque querían ir al lado a ver 30 chicas y un culo, la consultora no sirve para una mierda, es una mentira nueva, ahora todo es consultora, la consultora sale y dice, vamos con Carlito González Prieto candidato, está con un piso de 16 y un tope de 24 por ahora, y la gente dice, mira vos, anda bien, González, vamos a votarlo, pero es mentira, después cuando va a la urna ni la madre lo vota, la consultora es otro curro, un desprendimiento, un desprendimiento de la mentira que es la política social anónima, por eso traten de no tomar nunca más la política como un ideal, porque el militante, el tipo que quiere un partido político el peronista de Perón, ¿cómo venimos, Pablo? ¿Tentor Rigoli? Estamos ahí peleando, peleando, nos afanarán como el viernes, no creo, jueves, miércoles, como el jueves, miércoles, viernes, no, no creo, centésima, tiene que centésima, escúchame, pero digo, hablando en serio, como siempre, este, usted ya no es más un, ¿cómo se dice cuando vos, militante, ¿no? Usted es un espectador, usted, por ejemplo, de los Yankees, un equipo, no es militante, es espectador, usted va con la camiseta de los Yankees, el escudo de los Yankees, la gorra de los Yankees, pero paga entrada como un boludo y lo único que lo dice a los Yankees de que cada vez que convierten podés gritar, viste, y así, boludeces, pero los que ganan esos superautos y todo, son los que juegan en los Yankees, ¿me entendés? Miren cómo se va cerrando la historia, acá es igual, usted no tiene plata, no tiene casa, no tiene auto, los domingos como un pelotudo festeja que ganamos, pero el que se va en los superautos, supercasas, superaviones, superbarcos, son los que juegan, entonces, el negocio, ahora, le digo a los jóvenes, es, entrenate y empiezas a jugar en las inferiores, dejate de tirar bengalas como el gordo boludo, olvidate de Che Guevara, jugá en primera, porque la mosca está ahí, ahí te apuestan los empresarios, los medios, te apuestan todo, entonces, los tipos pasan la gorra y el que es campeón esos cuatro años, se la lleva toda, porque esos cuatro años firma, entrega, regala, licita, otorga, cubre, compra, y ahí mojan jueces, los políticos de enfrente, porque los de enfrente, no hay nadie que juegue el partido si no tiene oposición, no hay revers sin boca y viceversa, entonces, tenés que cuidar esos cuatro años y al de enfrente, y cuando ganas el de enfrente te tienes que cuidar vos, mirá, estos dos son fenómenos, dos oportunistas de la vida, son dos sinvergüenza, pero que habría que sacarle esos dos 840 de la política, ahí tenés, ve, estos dos armaron una boludez, se llevan las bolsas de guita, hablan de los pobres, qué sé yo, ellos juegan en el equipo de los pobres, equipo de los piqueteros, entonces, viste, y son los dueños del equipo de los piqueteros, entonces, estos van a los desempates, van a las finales, ¿con quién te quedas a jugar? Y me quedas con los piqueteros, vamos a jugar con los piqueteros, y si no, ellos te dan jugadores para que vos ganes el mundial, ponele, yo tengo a Messi y soy piquetero, y cuando vos tenés que ganarle el mundial, a uno de los grandes capitales de la Argentina, yo te presto a Messi, que lo tenemos nosotros, nada, Messi, jugá para ellos, estos son los piqueteros, los extorsionadores del medio, que hacen negocio en la mitad del partido, por eso mismo, acuérdese, con todo esto que estamos viendo, con el furor increíble, que dio la elección de ayer, donde se vistió Santa Fe de amarillo, que no es nuestro, es flor de un día, el negocio es de otros, es de los que juegan, si usted no está en la boleta, porque además es un bingo donde ganan todos, mira, anotá que la boleta, había 3.600 anotados, había 3.600, ninguno pierde, algo te lleva, un premio a consuelo, dos pollos y una botella de vino, un yo-yo para el nene, pero no la perdiste, todos los que juegan en la boleta, algo se llevan para su casa, es bochornoso, pero es así, es como un casino donde ganan todos, pierden los que están afuera mirando el casino, ¿me entendés lo que te digo? ¿o no? Sí. ¿Quedó claro? Porque hay que entenderlo, no es joda, así que, ya saben, dentro de 4 años, usted no diga más, soy peronista, soy radical, soy de Cambiemos, dice, ¿para quién jugás vos? A ver, nombrame el 4 rico de la Argentina, 4 rico, no nos quedó ninguno, bueno, yo soy soldati, yo juego con el equipo de soldati, vos con el de Pérez Compacto, yo con Bulgueroni, yo con Ernekián, los equipos, ¿cómo se llama? El de Ernekián es el radicalismo, el de Bulgueroni es el peronismo, el otro es el Cambiemos, el otro es, che, le ganó el equipo de Bulgueroni al de Ernekián, 4 a 0, así que tienen la copa por 4 años, y a la mierda los negocios, y la cosa, eso es lo que convirtieron la Argentina, en una gran cancha de fútbol, en una gran cancha de pelotudos, y tenés los barrabrabas, que son los boludos del bombo, los estúpidos que pasan en el auto, dicen, eh, facho, son los del equipo de enfrente, el equipo de los boludos, de los panzasucias, de lo que, viste, están esperando, si es el gordo boludo, que viene colgado del bondi el domingo a la tarde, todo chivado de la cancha, toda ameada a la espalda, escupida de las tribunas de arriba, porque sos el último eslabón de la mierda, viste, sos el último sorete, el pelo escupido así, colgado del bondi, con la raya del orto al aire, y pasa el jugador en el BMW más grande del mundo, cero kilómetro, con dos putones infernales al lado, que se va al piso de Puerto Madero a enfiestarse con Barón B, Cristiano, y Don Periñón y el gordo dice le rompemos bien el culo, bueno, eso es usted, el de abajo, el meado, el cagado, el humillado, al que cada vez le cobran más cara la entrada, al que no lo dejan patear la pelota pero lo dejan mirar cada tanto un poquito, y si se porta bien puede cantar los goles en Plaza de Mayo, eso es usted en estos grandes equipos que juega en el Mundial de Argentina Sociedad Anónima donde lo que está en juego es la Copa Argentina que es quedarse con la riqueza nuestra por cuatro años, secarla bien, hacer la mierda y los últimos seis meses abrir el juego para que se vuelva a llenar la canasta, para que vuelva a jugarse la Copa para el año que viene, para los nuevos chorros que son nuevos hijos de puta que nuevamente nos van a desengañar, nos van a robar, nos van a humillar, nos van a sacar todo y nosotros seguimos colgados el bondi de la vida con la raya del culo al aire esperando volver a casa y que Dios quiera que no nos corten la luz porque tenemos 19 pisos por escalera y le rompemos bien el culo y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, escuché decir en las últimas horas o te leí que el próximo gobierno va por Cristina Fernández de Kirchner, ¿lo ratificás? Sí, yo creo que más allá del gobierno que hay una decisión del sistema de que ella vaya a presa y que no es una decisión que tenga que ver con lo que haya hecho bien, mal, o más o menos, que tiene que ver con que ella sigue siendo un estorbo para la omnipotencia de los famosos tres o cuatro vivos que cuando la Argentina crece se la llevan en pala y cuando no crece descargan su crisis sobre los laburantes, sobre la gente común. ¿Vos sos presidente? ¿La indultás? ¿Si es condenada? Dudo que ella acepte un indulto, pero... ¿Pero vos la indultarías? Sí. ¿La indultarías? Sí. Este es lo mejor. Cuando hablás de los tres o cuatro vivos, nombrá tres porque el cuarto sos vos. ¿Me entendés? Vos sos el cuarto vivo que además sos más vivos que los demás porque los demás, por ejemplo, para poder afanar como afanan tienen 20 años de trayectoria. Vos entraste a la cancha y ya, viste, metiste tres pepas. O sea, sos el más vivo porque además te apadrinaste con el de Italia. que en Italia pesa. Digo, háganme jugar a este pibe y dice, pero Rengo, déjelo. Hasta el lío. Vos sos el más vivo. ¿Quién responde a este Grabois? Al Papa. Y a Cristina. Pero es más allá. Pero es más allá. No, no, al Papa, directo. Al bolsillo. ¿Eh? Al bolsillo, responde. No, no, chicos, no. Son muy inocentes. El día que ustedes se den cuenta qué papa tenemos, se den cuenta porque estamos hechos purés. ¿Ves qué frase? Acá, el que la tiene más larga es el Papa. Babi, dejá pegarme, que me pegue con este comentario que hizo porque Agustín Rossi también salió en una entrevista y dijo que sin dudas indultaría a Cristina. Chicos, es más peligroso Agustín Rossi que Maza. Bueno, pero no es un detalle menor porque si llegan a salir en las elecciones es el vicepresidente. En el momento que Maza no está en funciones, ¿por qué no lo indultaría? Si quieren ponerlo Agustín Rossi que lo pongan, si quieren votar a todos los cómplices de Cristina que nos voten, si quieren... Mirá, gracias a Dios la boleta de Cristina es un muestrario de sinvergüenzas. Si la gente lo quiere votar es porque le gustan los sinvergüenzas. Esa es la democracia. No es que hay un sinvergüenza. Por ejemplo, la de Capitanich tenés tres asesinos, un pederasta, tenés para elegir, ¿viste? O sea, es un... en la de Maza la verdad que tenés a un hombre que todavía no se sabe para quién juega que de golpe se enamoró de Cristina pasó de decir que la odiaba a enamorarse de Cristina van juntos a probar el avión de juguete y todo. A una sinvergüenza que de odiarlo y de putearlo están en luna de miel. A un sinvergüenza sinvergüenza como Grabois que de tratarlo a Maza de hijo de puta y no sé qué cosa pasó ahora a mamársela de parado. O sea, que... Mirá, el único que no está en la lista es el más digno de todos. ¿Sabés cómo se llama? Alberto Fernández. Es el más digno de todos. Se bancó los cuatro años por la democracia. Aguantó las escupidas, las puteadas, las basureadas, las felpudeadas. Pero ahora se juntaron todos. Se dijeron de todo. Se odiaron. Se basurearon. Yo voy a meter presos al quinterismo. Los voy a ir a buscar a la casa a los fauqueses que quedó dentro. O sea, si vos querés una lista de la inmoralidad política, la tenés completa. Ahora, el factor común, perdóname Mariano, pero el factor común es que están todos abajo de la pollera de Cristina porque todos los que están en la lista en definitiva están referenciados con ella. Es divino. ¿Sabés lo que me contaron? Me contaron que fue impresionante. Yo podía mirar el rating, Pablo, cuando veía, no veo un porongo. Vos decís, me veo así, ya está, ya está. No veo nada, Pablito, no veo nada. Yo soy no evidente. Me contaron que fue impresionante como lo ninguneo el otro día con lo del gasoducto. Pero como fue todo, digo, estaba aislado, prácticamente no le daba bola a nadie al presidente. Hoy mencionó que se necesitaba un simulador de presidente. Pero además no importa ninguno ahí. No te das cuenta, mirá, el gasoducto era de mentira, el presidente era de mentira, Massa era de mentira, Cristina era de mentira, Kicillof era de mentira. Chicos, la verdad, a esta altura uno no vende el culo por ideales. Es de mentira. Y es de mentira la oposición también. A ver, ¿a vos te parece que en este momento con el país en crisis, con la gravedad institucional que hay, se tengan que estar peleando en la reta con Burres, Burres con la reta, Milley con todos? Había gente que confiaba en Milley y se habían hecho un colchoncito democrático. Yo voto a Milley porque es diferente. Aparece lo de vender las candidatas porque no vender. La verdad, te digo honestamente. Ahora se pelean en serio o son cachetadas de payasos? De hecho, Grabois cuando se postula y dice yo lo voy a hacer, por lo que Cristina me diga que no, lo criticó a Massa. Mal. Lo mató a Massa. Poné lo que dijo de Massa. No, pero verdad, mirá lo que dijo ahora. Yo voy a una coalición. Las reglas de juego de la coalición es que el que gana gana y que el que pierde acompaña. Eso es así. No lo dudé ni un segundo en ningún momento. Eso no quiere decir un cheque en blanco. Obviamente, yo voy a pedir el voto para el que gane. Si gano yo, lo voy a pedir para mí. Si gana Massa, lo voy a pedir para Massa. ¿Cómo sabés que no vas a ganar? Que vas... Último... Pero último... Pero... ¿Qué caradura que sos? Ahí hubo un llamado. ¿Por qué? No, ¿qué llamado? Bajá. El conchado. Bajá. Te quedás sin esto. Qué generosa ha sido la vida con Grabois. No, pero hay gente que se... Ya está, hermano. Perdón. Hay gente que se prostituye por plata y hay otros que tienen vocación. Este tiene vocación. Son felpudos de nacimiento. Entonces, viste, dice, no, yo, 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 si nos acomodamos... Este es lo mismo que Mengolini, fue. Que dijo, ojo, lo encontré a Massa y le dije, te prestamos los votos. Pero mirá, calláte la voz. ¿Quién sos? Calláte la... No, pero además, calláte la boca. Tuviste que arrodillarte. Arrodillarte, Grabois. ¿Tuviste que lamer el piso? Lame el piso. Mientras no lo saquen del curro, ellos hacen lo que le digan. De manera que le dicen que hay que votar al Sogra, y van todas a votar al Sogra. Sí, claro. Tenemos a Mengolini, tenemos a Mengolini. ¿Querés escucharla? Mirá. No, la verdad que no. ¿No querés? ¿Cómo que no? Ponela. Y que te lo cruzaste a Massa en una nota. Sí. Pero no hay video. ¿Pudiste hablar con él? No, pero tuvo un diálogo muy bueno con Massa. ¿Que no se puede contar? Sí, te lo puedo contar. Lo fui a saludar, y como es él, que es muy encantador, me saluda como con un abrazo. Me dice, Mengolini. Y después de eso lo miro y le dije, ganá, rompela como Néstor, y no nos cagues. y me dijo, no, no los voy a cagar. No los cagues porque los votos te los vamos a dar nosotros. Lo tengo muy claro, me contestó. Y ese fue el diálogo que tuve con Massa. ¿Qué le dijo? No, tranquila. ¿Qué le dijo? Si te digo que no te va a cagar, no te cagues. Olvidate. No, olvidate. Firme en palabra el tipo. No, no, olvidate Mengolini, dormí tranquila. Yo te digo una cosa, Mengolini es al revés, mi amor. Es linda que es Mengolini, es linda mujer. Es preciosa. Es preciosa. Te digo una cosa en serio, compañera. Yo la vi en Radio 10 a Cristina. ¿Compañera? ¿Te mandaste compañera? Sí, yo digo compañera de laburo a todos. Ah, ok. Pensamos que... Y si es compañero, pero en esta no me molesta. No vayamos con ni mi edad. El problema es otro. Yo la vi a Cristina en Radio 10. La habían llevado. Ah, y estaban todos. Pavo real, ¿no? Vos podías prender un falso con el orto. Echaban humo. Subimos por el culo todo. Viene Chris, viene Chris, viene Chris. Cuando Chris viene... Sé que me imagino la escena, ¿no? Sí, ¿no? ¿Me la fuimos? Cuando viene... Mará, dice que no es para tanto. Cuando viene Cristina caminando... Muy bueno. Viene Cristina caminando. Tengo todo... Porque yo tengo doscientos compañeros en Radio 10 que me aman y me conocen y saben. Cuando vienen caminando, ¿sabes qué hice? Esto. No fui. Le dije, hola... Y ella me dijo, hola, ¿cómo te va? No me caes, Cristina. Porque mirá que yo te voy a ayudar acá desde Radio 10 pero no me... No, no. Ningún diálogo. Ningún diálogo. Me di vuelta para no putearla. Por respeto. Pero le iba a decir, me robaste la vida. Pero aquí me encontré con Massa, me abrazó. Mirá, Sergio. No, no. Yo, con los enemigos ni justicia. Tanto que lo putearon a Massa. Tanto que lo carajeron a Massa. Tanto que Massa era un sorete de derecha. Que Massa era la oligarquía. Que Massa era una mierda. Y ahora decís, bueno, te prestamos los votos. Y otra cosa es esa soberbia de pensar que los votos de la gente son de ellos. Total. Pero estos pibes se van a dormir y creen que la gente los quiere. Pero de eso están convencidos. Es el núcleo duro de Cristina que por eso ella marca a dedo cuál es el candidato. Ahora, ojo, porque está bien, Massa es candidato presidente. Pero cuando vos vís la lista de diputados son todos kirchos puros y duros. Es decir, tipos que nunca se van a correr de lo que les diga Cristina. Acá hay una idea de Massa equivocada que pasó con Alberto. Me acuerdo cuando decían Alberto Fernández tiene la lapicera. Sí. Se ha metido el orto. Con tinta ahí y todo. Y plupín. Se le quedó la tinta. Se le quedó la tinta. Se le quedó la tinta seca. ¿Sabés quién está también con el lamento boliviano? Acá, pará. Babi. Daddy Brieva. Porque acá esta gente no me engolí ni me engolí eso. Pero Cristina es mala mina. Mala, mala, mala. Mala mina. Entonces, por más que venga Mussolini mañana, lo caga a las 24 horas. Igual así como hay el padre de la derrota, hemos conocido a la madre de la derrota. No, no, es la madre de la hija putés. Bueno, también, pero digo... Entendés por qué. Ella te hace entrar... Ahora, ¿a ustedes no les parece raro este análisis que hacemos distinto esta noche a todos los programas de mierda que hay en otros canales que no analizan con este nivel de cálculo? ¿Les parece raro que Cristina ponga de candidato a presidente a los dos tipos que más la detestaron, que más la criticaron, que más la hicieron mierda? O sea, yo digo esto, ¿no? Si tengo dos tipos que me criticaron y me hicieron mierda y tengo otro que es mi preferido que siempre se jugó bien chupaculo, alcahuete, asqueroso. Y hay una guerra. ¿A quién nombro general? A ver si ustedes leyeron esta actividad. Para mí, para mí lo hizo... Déjame terminar, no digas lo que hizo. ¿Preguntaste? No, te estoy preguntando a quién ponés, no, un análisis tuyo. ¿Lo pongo también? ¿A quién? ¿Lo pongo a los enemigos porque si no se van enfrente? No, pongo al enemigo para que lo maten. Claro. Después pongo al otro enemigo y le digo a los de enfrente... Pero entonces vos decís que Cristina juega que pierda masa. Y después cuando mató a todos, los mataron, se terminó, pongo al mío de general que me va a responder porque es un alcahuete. o va a trabajar para mí. Termino de contar la estrategia de Cristina. Cristina lo va a hacer mierda más en 24 horas o menos y va a poner uno de la cámpora que es Rossi que lo va a indultar porque además ya Rossi habló del indulto. chicos, hagan... Ustedes hagan de cuenta que esto es una clase de un tipo que... Instrucción cívica. No, que un tipo que tiene un poder suave natural como yo. Ah, bueno. ¿Me hacés mover las cosas? Ahora vas a ver. ¿Tú Sam? Sí, ahora vas a ver lo que te hago mover. Te crece el pelo. Te crece el pelo. ¿Sabés qué te voy a hacer mover el puesto? Bueno. El laburo. A ver. No, para que me pierdo. Para que me pierdo. Díganme si es muy loco. A ver, para que. No, y el fracaso no se lo lleva a ella. ¿Eh? No se lo lleva a ella el fracaso. pero además es jaque mate. Claro. Lo seco a Massa como lo seque a Alberto. Aunque Massa diga ah, campeón, a mí no, a vos no, te come de dos bocados. Queda Rossi o Massa se va a mear, queda Rossi y te indulta. Que es lo único que está buscando a la señora. Sí. Que la indulten. ¿Me equivoco? ¿Vos hiciste política conmigo? No, no, coincido con vos, sí. Es así. Igual el indulto yo le sumaría para que no se vayan a enfermar. Pero eso no. El de indulto presidencial no aplica, no aplicaría para Cristina porque es un acto de corrupción por la cual es juzgada. Y tampoco... El presidente en ejercicio te indulta, te indulta. No, no, no se puede. Callá, hay que hinchar la pelota. No se puede. Lo mismo dijiste en el ejército en Rosario y hoy lo dijo Pujaro. Y que diga lo que quiera Pujaro. Ah, claro, y no pueden, no pueden. Lo único que le importa es Mirencana. ¿Qué sea la pauta de eso? La semana pasada cuando faltaron dos senadores, el jujeño Snopek, ese que faltó, lo bajó de la lista porque faltó a una sesión donde tenían que prorrogar. Pero estaba enfermo. Lo fueron por una jueza que le iba a votar a favor. Te ponen la pepa de la indulta en esa carcela. No pueden hacerlo. Callá, Javier. No pueden hacer tantas cosas donde se pueden robar el país y están libres. No, el país se puede robar. Dejate de joder. El país se puede robar. Dejá discutir, con vos no discuto más. Bueno, no discuta. Siempre discuto el otro día. Me agarré un disgusto con el ejército en la frontera para que no entre el narcotráfico. No puede. Porque yo hago policía que hace 32 años. Y no puede. A ver, ¿me lo pueden sacar? Por favor, ¿me lo pueden echar a este hombre de acá? No se puede. Mañana quiero a Viondi. Ahora porque yo coincido con Javier. Quiero a Viondi que ese sí que se la juega. Si vos querés el diario de Rigor yo lo banco a Javier. Para que yo lo banco a Javier. Y sí, sí. Escuchame. Te vas a vos, boludo. Escuchame. Sabes que sos el sidecar. Sí. El carrito. Bueno, escuchame, escuchame. Nos están dando una orden. ¡Eh! ¡Te bajan línea! La vicepresidenta periodista en la línea. La vicepresidenta dijo que hoy inauguraron un simulador de presidentes. ¿Querés escucharla? No. Bueno. Bueno, Tomás. Andá que te lo mande piring. Ahora no te lo metes en el otro. A ver, ¿qué dijo? Bueno, hoy tenemos el cuarto simulador de vuelo. Y hablando de simuladores de vuelo, y vos decías de candidatos serios y rigurosos con los números, alguien debería inventar algún simulador de presidentes, por favor, urgentemente. Donde, por favor, lo pusiéramos a uno, claro, con los números de la Argentina y con los problemas de la Argentina, no de Suiza, ni de Suecia, ni de Noruega. A ver, el pez por la boca muere. Yo no sé si es la edad, señora, o el exceso de verborragia que ya la lleva así huevada. Encima, condenada en la iglesia de Noruega. Usted tiene un simulador de presidente. Lo tuvo Alberto y lo tiene a masa. Porque usted tiene que tener testaferro hasta para ser presidente. Porque a usted no le da la justicia para llegar a ser, ¿no es cierto? Entonces usted necesita testaferro para la plata, testaferro para ser presidente. Usted tiene un simulador al lado, masa. Eso es, un simulador de presidente. Alberto fue un simulador de presidente y en cuatro años le hizo mierda. Eso es un simulador. Amado, no te olvides de Amado. Ah, perdón, Amado Vudú, el que lo mandó a comprar la casa de la moneda, ¿se acuerdan? También. El que le hablaba en francés. Vudú, Vudú, Vudú. Viste la última de Vudú, ¿no? No. Viste la última de Vudú. Dice, cuando la ve a Bullrich, cuando, vos sabés que a Vudú anda dando vuelta, que asesora, que asesora. quiere insertarse. Ahora dijo que no puede dejar de pensar cuando la ve a Patricia Bullrich en que le bajó el 13% a los jubilados. Digo, lo dice un tipo que fue condenado por chorro. Vení. Por ladrón. Vení. Yo no puedo dejar de pensar cuando te veo, cuando andabas en moto por Nueva York y todo, con la guita de los jubilados. Harley. Harley Davidson. Dije. Yo no puedo dejar de pensar en vos cuando Néstor le pidió a Massa que meta la mano en la caja de jubilaciones. Massa dijo que eso no lo iba a hacer y vos dijiste Néstor, te lo hago yo. Y ahí nomás te colocó Néstor en el cargo y le afanaron la guita a los jubilados. Pero además, caraduras, perdónamente lo de Bullrich. Y se la gastaron en fútbol para todos. Vos, caraduras. Vos venís a hablar de cagar a los jubilados. ¿Sí? Sí, no. Pero digo, ¿qué caraduras que son? Escuchalo. Sí, pero pará, pará. ¿Qué caraduras que son? Cierto, sacaron la fórmula que había aprobado el gobierno de Macri y con eso le hicieron mierda los ingresos a los jubilados. Ellos mismos hace tres años... Perdón, y tampoco puedo olvidarme, budú, budú, que vos decís que sos peronista y eras de la UCD, más UCD que al Sogaray. Pero que el primero que metió la mano en la caja de jubilaciones fue el general Perón. El primero que usó la guita a los jubilados, el que la afanó que nadie lo sabe. El primero que metió la mano fue Perón. Y cuando hacían fútbol para todos que costó millones de dólares, el pie de pago de Cristina, presidenta, se pagó con la guita de la ANSES. El culinado. ¿Querés escucharlo, budú? ¿Querés escucharlo? Mirá, escuchalo a budú. Budú auténtico. Hay que verla a trazo grueso. Representa el 13% y también nos olvidamos la represión vinculada al 13% porque en ese diciembre de 2001 el gobierno usó al Estado argentino para asesinar personas que estaban manifestándose. Entonces, ahí vuelve también la conceptualización de lo que está pasando en Jujuy, que si bien no es Patricia Burry, sino la otra propuesta del macrismo, aparece con toda claridad. El diciembre de 2001, mientras vos militabas en la UCD, budú, y eras amigo de algunos testaferros del gobierno, que no los voy a nombrar pero que te quieren mucho y te cuidan mucho, y te manejan. Diciembre de 2001, se armó en Pepino el golpe de Estado contra De la Rúa, encabezado por Dualde, que es peronista. Y ustedes lo movieron a De la Rúa y la gente se mataba en la plaza y necesitaban un muerto para volar a De la Rúa, un presidente constitucional para que llegue la banda de sinvergüenzas y ladrones que trajo Dualde de la mano de Néstor Kirchner, elegido y bendecido por Dualde. Vudú, agarrá los libros que no muerden. Tuviste tanto tiempo preso y no leíste nada. Y cuando tiraron las 14 toneladas de piedra, estaban buscando un muerto. La policía por eso lo respondió. Y otra cosa más, cuando coleccionaba Harley Davidson y vos sos pobre, Vudú, a ver, con la mano del corazón, de verdad, hijo, mirá que yo conozco infinidad de gente de San Isidro que te conoce, de Harley Davidson, de otros lugares. ¿Vos sos pobre? Tiene dirección en un Médano, pobre. Sí, Cuando fueron a buscarte en Médano me salió un cangrejo y dijo, esto hay que tomarlo con pinza. Este tema va para atrás, dijo. ¿Querés escuchar a Cristina cuando daba de baja el 82% móvil? Dale. He vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento porque tengo mucha responsabilidad. Son 40 millones de personas que dependen de las cosas que hagamos quienes tenemos responsabilidad en el Estado. Y yo decía que lo que se sancionó ayer en el Parlamento es la ley de quiebra del Estado. Y yo como Presidenta de la República Argentina no puedo permitir que el Estado quiebre. Primero porque tengo una ley la 24.156 que me obliga a mí y a todos los funcionarios del Estado que cuando uno sanciona una norma que aumenta los gastos los egresos tiene que poner de dónde viene el financiamiento. La ley me obliga y la Constitución me obliga a cumplir las leyes. Pero además de esta cuestión... Muy lindo. La verdad que ¿cómo desperdiciamos 20 años de una presidenta tan honesta? Pero viste que el archivo ayuda a darnos cuenta de que lo que dicen muchas veces se contrapone a lo que hicieron. Mirá, ya hace 15 años de la 125. Fijate cómo pasa el tiempo. Por eso. ¿Cuánto tiempo hace que están haciendo daño? ¿Cuánto... Yo creo que Baza no va a ganar. En caso de que gane... Sí. ¿Cuánto tiempo decís que le dura a Cristina? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué sentido? A ver, vamos de nuevo. Discúlpame. Dijeron Aníbal Fernández todo que el gobierno que llegaba duraba tres meses. Incluso el sobrino del Papa también. Sí. Que en tres meses lo volaban. ¿Esos tres meses valen para Massa también? Depende cómo se mueva cómo se mueva Massa. No, no, no. Massa... Si Massa se quiere mover. Como cuando yo lo conocí que era de la UCD. Claro. No llega a marzo. Sí, lo van a hacer del frente renovador que es su partido. O pregunto, o Massa va a ser como del frente renovador que es parecido a la derecha argentina. La clave también va a estar esta semana con el tema del acuerdo del fondo. Si dicen que el viernes se arregla con el fondo... ¿Y qué tiene que ver eso para si Cristina lo mueve o no lo mueve cuando es presidente? Contando a posterior si gana. Bueno, pero para todos los gobiernos se le acuerdo con el fondo. El tema va a ser, ¿sabés qué? Lo que decía Carlos el tema de la lista. Porque eso de la lista va a dar el Congreso. Si él pide y no le votan... Escuchá, por ejemplo, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un juego. Perdoname, es tu programa. Luana Volnovich... Le daría bola a Massa o le daría bola a Cristina. A Cristina. Bueno, seguí con la lista. Taylade, todos los candidatos diputados nacionales. ¿Qué hace? ¿Le da bola a Massa o le da...? Bueno, y vos agarrás la lista. Igual que con Alberto, responden todos a Cristina. Pero ¿sabés lo que puso en la lista? A los que pase lo que pase, nunca se le van a sacar los pies del plato. Nomás talibanes. Claro. Y si arregla algo con el fondo monetario, ¿qué cambia? Ahora, yo creo que Massa se le va... La verdad, yo no puedo... Jamás lo votaría. Pero lo quiero porque somos amigos. Tengo que decir la verdad. Yo como Amalia Granata... Bueno, y la verdad que me da pena. Me hubiera gustado tenerlo del lado de lo bueno. Pero digo, claro... Nunca es tarde. Pero yo creo que Massa se levanta a la mañana y tiene un pijama con la banda. Y se lo pone delante del espejo, ¿viste? Y sí, juro. Él muere por ser presidente. Sí, lo dijo. También le pasó... Alberto no. Alberto le vino de carambola. Viste, vino de la pelota, le pegó en el pecho y entró. Pero yo creo que le va a costar... Le va a costar... Ya le costó. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque son diferentes y esto no es por... Pero vos ves el entorno de Massa. Ves, al Vasco de Mendiguren, Guillermo Michel, bueno, el mismo Rubinstein, son tipos que no tienen nada que ver con el kirchnerismo. ¿Qué hacen ahí? No, es que no van a tener que ver nunca. Porque Massa va a entrar solo. A los dos días le empiezan a echar a Rubinstein, le empiezan a echar a Nielsen, le empiezan a echar a todo. Para mí lo va a demostrar en los primeros tres meses de gestión. Un señor embajador, ahora que nos ve a veces. Todos son señores. ¿Eh? Todos son señores. ¿Qué hacen ahí? ¿Me trajiste el queso o no? No, no, he traído. Vamos a lo importante. Sí, se me desenganchó el micrófono. Vamos a lo importante. Se está destruyendo. Vamos a lo importante. Este canal se está destruyendo. O sea, que se está destruyendo. ¿Y vos qué no haces? ¿Cómo está el caldo? ¿Viene bravo? O este fin de semana fue paella... paella de culo de foca. muerta después de seis años. ¡Culo de foca! ¿Y a qué sabe el culo de foca? Sí, vení. Vení a probarlo. ¿Qué rico el culo de foca? Uigate. Pero tiene que estar muerta por lo menos dos años al sol. Y hervida. Fermentada. Tipo charqui. Es mejor que el otro día que era comadreja. Ah, mira. Bueno, no hicimos la encuesta. No, no hicimos la encuesta. Hacé la hora, hacé la hora. ¿Querés hacer la hora? Sin cinco minutos. Igual está puesta ya en la página. Así que algunos ya deben haber... Entra rápido, entra rápido. Mirá, vamos rápido. La encuesta va a estar bávido del día de hoy. Pueden votar en la24.com. En un ratito ya damos los resultados. No es inmoral gastar lo que se gasta en campañas políticas. Ahí está. Y no se blanquea. Es decir, no se blanquea el dinero. Obviamente. Y explican de dónde sale el dinero. Bueno, ahí están las dos opciones. Pueden sí o pónenlo para votar en la24.com en la encuesta va a estar bávido de hoy. Vota rápido, así a ver si tenemos un número antes. Bávi, te digo algo a propósito de lo que también decía Mariano. El tema de Dadi Breva. Dadi es de Santa Fe. Esta votación de Santa Fe dejó al desnudo una vez más el fracaso del kirchnerismo de Cristina. Una vez más. La odian en Santa Fe. Juan, Santa Fe ahora también con la votación. Y habla de tragedia. A ver. Mirá. Ya está ahí, lo veíamos a Lewandowski. Me gustaría en algún momento saber qué es lo que dice con respecto a esta tragedia. Estamos viendo los números en la pantalla, ¿no? Con esta masacre donde lo digo y lo repito, el comportamiento de un peronismo que es de mi provincia, esto lo digo con... Ustedes ya se dan cuenta porque ustedes ya me conocen y yo no ando ocultando nada. No son de las personas que ocultan porque creen que se termina mal. Después uno se atumora cuando oculta cosas y niega cosas. De este peronismo negador, obtuso, negligente, con impericia que ha manejado esta elección con un gobernador como Perotti, ausente, y que ha conclusionado en esta cosa fea para el peronismo en general con tanta militancia, con tanta cosa barrial que yo he visto por lo menos... Bueno, puede ser que tengas razón. Yo te voy a contar lo que pasó en Santa Fe. Quinta vez que lo digo. Yo estuve en Santa Fe. Me comí todas las elecciones, fui a los lugares que se votaba, todo. ¿Sabés qué dice todo Santa Fe? Estos hijos de puta del kirchnerismo no combatieron la droga. Estos hijos de puta del kirchnerismo no mandaron a combatir la droga. La droga está como está. En Santa Fe, por gente como Aníbal Fernández que se opone, que dicen que hay que legalizar la droga. Ahí están las leyes de legalizar la droga. Ahí están las leyes de kirchneristas. Los garantistas. Los garantistas. Eso te dice todo el pueblo de Rosario y Santa Fe. No te preguntes si la culpa es del gobernador que hizo mal las cosas. Porque parece que cuando pierden es porque alguien hizo algo mal porque ustedes son perfectos. No los quieren, los detestan. La culpa del narcotráfico en Santa Fe, en Rosario, la gente se la echa a ustedes. y se le echa al gobierno que nunca, que le pidieron por favor a Alberto Fernández que mande a gendarmería, que manden policías, que no mandaron el carajo, que hicieron la vista gorda y que hay una enorme sospecha de una vinculación del narcotráfico y la política. Nada más. No te preguntes por qué en tu querida Santa Fe que me parece que me quieren más a mí que a vos porque no se te puede ni nombrar. Un beso grande a Wanda Nara que se recupere muy pronto a Silvina Luna que las dos enfermitas que tenemos pronto se pongan bien. ¿No? Sí, señor. Estamos bastante no preocupados pero sí tristes. Queremos que estén bien. Otra cosa, gracias a la gente de Rosario por tanto amor, por haber ido, por haber llenado el teatro. Gracias. Nunca voy a terminar de agradecer a Rosario el afecto que me dan cada vez que voy. Hotel Nick que está en Montegrande camino de cintura a 300 metros de la Universidad de Lomas de Zamora. Disfruta Hotel Nick. Mañana hacemos la cuesta, mañana hacemos el resultado. Siga votando. Mañana, siga votando en la 24.com. Se acabó. A culear que falta público. Lina noche, hace frío, cucharita adentro, vamos pomando. Música